¿Qué os dije que era algo así casual? Claro, casual. Hijo, ¿nos vas a decir por fin cuál es la sorpresa? Nunca había estado en un barrio de Anasol. De hecho viene, traeme chalequito. Mamá, ya verás cómo te va a encantar. Y su familia también son todos geniales. Es un placer haber conocido por fin a los padres de Pablo. Yo no sé cómo hemos tardado tanto en juntar a la familia que la gana que tendría yo de hablar con mi suegri. ¡No vamos a casar! ¿Qué se dice? ¿A casar? ¿Qué se caja? ¿Qué le pasa a nuestro hijo? ¿Cómo va a querer casarse con esa madre tan cuta? Te digo yo a ti que está no limpia un pato en su vida. Tiene un normalito. Sara quiere enseñarme la iglesia para celebrar la boda. ¿En Soria? No. No puedo negar que soy un poquito rústico. Que si no tiene fechas para este año, padre, no pasa nada. ¿Esto habrá que pagar? Trágame otra. Si lo piensas, esta boda es lo mejor que nos podía pasar. Y ahora nos toca a nosotras a relajarnos, a salir, a disfrutar. ¡Mujer, tenés que ser! ¡A avance! A disfrutar. ¡Démonos la paz! Si esta familia fuese una cabaña, sé que sobrevivirá a las peores tormentas. ¡Sero! ¿Qué haces? Eso era la sopa. Y es que el amor es un misterio. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Esto va a ser un desastre. ¡No, no! ¡Suscríbete al canal!